El granjero Una pobre anciana vivía cerca de ellos ¡Vamos, vamos! Lo único que tenía la anciana era un pollo llamado Petrushka. Ella se puso celosa y vio que sus gallinas no se comportaban como la de la anciana. Por la noche no se ve nada, ¿por qué lo pusiste aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy cansado! ¡Vamos! 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 El murierlo le contó al tornelero sobre su problema y le pidió ayuda Al molinero no le gustó esta solución. No podría abrazar ni besar a su esposa. Así que el tonelero le recomendó ir hasta el final del pueblo a casa de una gitana. Quizás ella sepa de dónde viene el problema y qué hacer con él. Las cosas pintan mal, dijo la mujer gitana. Su esposa le ha robado el pollo petrusca a la anciana. Solo una cosa puede salvar a tu esposa y a ti también. Si haces una buena acción por tu vecina, ella te dirá la palabra mágica. La anciana preguntó al herrero y al tonelero cómo devolver su amabilidad. No te preocupes, dijeron. Bien, gracias. ¡Qué gente tan amable! Si le hace un favor a su vecina, ella te dirá la palabra mágica. El molinero confesó que su esposa le había robado el pollo. Le pidió a la anciana que los perdonara y prometió no molestarla más. Bueno, la anciana dijo, Está bien que trajiste mi pollo petrusca. Dios es tu juez. Ahora aquí hay un gallo y maíz para ti. Pide lo que necesites, siempre serás bienvenida. La anciana estaba feliz. Ahora tendré gallinas. Gracias. Gracias, querido vecino. Gracias. Si, es. Si, es. Si, es. Si, es. Desde entonces, la esposa del molinero nunca robó. Y el molinero más nunca trató mal a su vecino. Escuché esta historia de mi abuelo, quien la escuchó de su abuelo. Era ciertamente un cordial retirado, un jefe de nuestro pueblo llamado Sansono Alessay Kristanovich. Un héroe lleno de medallas. Tenía todo. Un título, un rango, una propiedad como un palacio y respeto de los aldeanos. Lo único que no tenía era un niño. Su esposa Mariana Fedona estaba muy triste por eso. Entonces, un día, una adivina gitana le dijo que hay un pez mágico en el río Dom. Quien coma este pescado, dará luz a un niño. Si es un hijo, no hay problemas. Pero si es una hija, debe casarse con un tercer nombre. De lo contrario, tendrán muchos problemas. El coronel vio a sus casacos a pescar. Tomar un atajo para que el pescado no se echara a perder. Era un mal lugar allí. Un mal lugar. Sin embargo, obtuvieron problemas. En las afueras del pueblo vivía una bruda. Tenía fama de ser la mejor cocinera de Dom. Los casacos le dieron el pescado. El pescado resultó ser genial. Se veía muy rico. ¿Quién no probaría un pescado así? El pescado resultó ser realmente mágico. María da Fedona dio a luz a una hija. De tal belleza que el coronel olvidó que esperaba un heredero. Nadie recordaba lo que dijo la divina. La cocinera también dio a luz a un niño. Incluso el gato de Tocantinas de pescado dio a luz a un excepcional gatito. El coronel y su esposa adoraban a su hija, Elizabeth Alessandra. A su alrededor había niñezas y profesores. Los mejores que le enseñaban modales, música, danza y por supuesto francés. Ese es el camino de la nobleza. Ella se convirtió en toda una belleza. La viuda le enseñó su sol espusca. El chico era inteligente y realmente tomó el comercio. Pronto se convirtió el mismo en un herrero. Y tomó al gato como su asistente. Un día la hija del coronel vio a la Cristo en un herrero que se llamó un herrero. Un joven conde la cortejó y fue rechazado. Y un varón extranjero fue rechazado. Ella soñaba únicamente con el herrero. Luego estaba el cumpleaños de Lisa. ¿Sabes qué? Apareció el tercer pretendiente. La corte de la corte de la corte de la corte de la corte. Los demonios se vengaron y dejaron. Y dejaron todo vacío en toda la aldea. Llegó la mañana, pero aún era más oscuro que la medianoche. Entonces el coronel reunió a todos los aldeanos para una reunión. Y en ese momento llegó el general Kuropakkin para una inspección regional. Y decidió pasar por nuestro pueblo. ¿Qué está pasando aquí, Alexei Kristanovich? Un día con tanto sol por todas partes y tú tienes la noche más negra. Bueno, quizás los demonios robaron toda la luz. Demonios o no tiene que haber orden. Vamos. Hermanos míos, cualquiera que luche contra esto y devuelva la luz celestial recibirá el premio de casarse con mi hija. Es una promesa, la doy en matrimonio. Sí, ¿entendieron? Ah, bueno, lo intentaré. ¿Vale la pena la chica? Aquí está mi lizanca. Oh, vale la pena. Denme un poco de agua. No necesito más que eso. Sí, está bien así. Muy bien. ¿Quién está arruinando nuestro puente? ¿Quién eres tú o quién? Soy yo, el herrero. Devuelve las luces o te romperé a ti y a tu puente. ¿Entendiste? No. Vamos a luchar. Bien, serás fuego y yo seré agua. Veremos quién gana. ¡Ja, ja! ¿Quién está molestando mi puente? Soy yo, el herrero. Devuelve las estrellas ahora mismo. Ya vas a ver lo que te haré. Enfriar. Ya había uno caliente. Es mejor que te conviertas en piedra y caigas por la colina. Si me caigo, tú ganas. Si no, devuélveme las estrellas. Sí, devuélvemelas. ¿Quién está rompiendo mi puente? ¿Quién? El herrero. Vine por el sol. Quiero que me lo devuelvas. Dámelo. No lo voy a hacer. Peleemos. Vamos. Estás loco. Yo me he ocupado de dos de tus amigos. Mejor veamos quién puede silbar más alto. ¡Más! Eres un buen silbador. Es mi turno. Solo cerrarías los ojos o saldrán de tu cabeza. Aquí está mi silbato. Y aquí, el otro. ¿Dónde aprendiste a silbar así? Solo en la vida. Todo es mejor con el sol. Muchísimo mejor con el sol. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí, buen trabajo, herrero. Sí. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Buen trabajo. Sí, buen trabajo, herrero. Buen trabajo. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo, herrero. Buen trabajo. ¡Buen trabajo, herrero! ¡Buen trabajo, herrero! ¡Buen trabajo! ¡Es un gran héroe, sí, señor! ¡Mi yerno! ¡Es busca! ¡Qué bodas fue esa! Llegaron invitados de arriba y de abajo del río Don. Incluso apareció el final cuerpateño. ¡Besan a la novia! ¡Besan a la novia! La madre de Estefan estaba aquí, por supuesto. Y su primo al viejo. Mis interesantes, ciudadanos comunes, todos estaban allí. El abuelo de mi abuelo también estaba allí. Se bebió toda la comida y la cerveza y no dejó nada. Estefan y Elizabetha vivieron felices para siempre. Te dibujaré tres historias sobre un oso. El rey de las bestias en Taiga. Un manantial vino a la Taiga. Un oso durmió en su guarida durante todo el invierno. Y, en primavera, se está derritiendo todo. Ha llegado la primavera, pero no hay nada que comer. Porque una ardilla tiene rayas en la espalda. Debo buscar qué comer. Y el oso se fue al bosque en busca de comida. Pero la comida del oso, vallas y nueces, no madurará pronto. El oso ve un tronco viejo. Oh, descansaría aquí un rato. Había una madriguera de ardilla debajo del talón. Y el oso casi la aplasta. Oye, ¿hay alguien aquí? Sal, puedes salir. Hola, papá oso. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Hola, ardilla. Quizás tú tienes algo para comer. Un momento. La ardilla ha mantenido vallas y raíces en su madriguera desde el otoño. Bueno, aquí hay algo. Entonces la ardilla comenzó a correr de un lado a otro y entraba y salía de la madriguera. ¿Y allá? Y aquí tienes. Y me voy. ¿Ah? Bueno, es todo oso. ¿No queda más nada? No necesito más nada. Ya estoy muy lleno. Puede que seas una pequeña bestia, ardilla. Pero eres muy buena. ¿Qué ha pasado? Te he dado una palmada en la espalda. No es tan malo. No, no es tan malo. No es tan malo. Me veo diferente. Bueno, se ha ido a alguna parte. Gracias, ardilla. Gracias, muchas gracias, ardilla. Adiós. Sí, y desde entonces todas las ardillas están rayadas. Como sus hijos, hijos de sus hijos y cuando les preguntan, ¿de dónde son esas hermosas rayas? La respuesta es... ¡Ah, un papá oso nos dio unas palmalitas! Después de una primavera fría, llegó un verano rico en frutos rojos, miel y frutos secos. ¡Ay, qué caliente! ¡Hace mucho calor! ¡Mucho calor! Bueno, hay mucha comida, pero hace mucho calor por el sol que hace. El oso se esconde del calor debajo de los árboles. Porque un crucián es plano. El crucián no vivía en el lago. Era un fanfarrón y un matón. De repente, el oso apareció en la orilla del lago. ¡Hola, oso! ¿Qué te trae por aquí? ¡Hola, crucián! He venido a beber un poco de agua. ¡Hace calor! ¿Sabes que mi pelaje es tan cálido y el sol arde? Entonces, ven al agua. ¡Es tan fresco aquí! No, gracias. Debes vivir en el agua y yo vivo en la tierra. En efecto, a cada uno lo suyo. En cuanto a mí, puedo vivir tanto en la orilla como en el agua. Aquí y allá y allá y aquí. También puedo vivir aquí y allá, pero no tengo deseos. Pongamos a prueba nuestra fuerza. Te metes al agua y yo salto a la orilla del lago. El ganador es quien aguantará más. ¿Qué dijiste? ¿Quieres que compita con un pez? Ah, tienes miedo. Tienes miedo. ¿Miedo? ¿Yo? Sí, tienes miedo, oso. Tienes miedo. Bueno, mira esto. Mira. Aquí estoy. Es tu turno. ¡Qué pez tan malo! Pero el oso no le gustaba ni bañarse ni lavarse. ¡Vamos! ¡Vamos, oso! ¡Vamos! ¡Se audaz! ¡Vamos! ¡Métete al agua! ¡Hazlo, oso! ¡Métete al agua! ¡Métete al agua! ¡No quiero probar más nuestra fuerza! ¡Eso es demasiado! ¡Casi me hundí por culpa de ese pez! ¡Ah, como un tonto! ¡Oh! ¡Soy un tonto! ¡Un tonto! ¡Eres un perdedor! ¡Eres un cobarde y débil! ¡Yo soy muy pequeño, pero fuerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Au! El crucián se había vuelto grueso y redondo y luego se volvió plano y delgado. ¡Ah! ¡De nada en esa forma! ¡No tienes vergüenza! ¡A este pez diciendo pongamos a prueba nuestra fuerza! ¡Ah! ¡Zambúllete! ¡Vete! ¡Ah! ¿Qué les parece eso? ¡No lo soporto! Y así es como los crucianos son planos. Así como sus hijos y los hijos de esos hijos. El verano verde y soleado se convirtió en un otoño amarillo y lluvioso. Extremos y aburridos, ricos de piñones, saludables y madurados. Algunas aves vuelan hacia el sur, otras se quedan en las tierras nativas con un fin de sobrevivir a un invierno hambriento en la taiga. Un cascanoces tiene que proveerse de las naces. ¿Por qué los cascanueces son delgados? Nuestro buen amigo el oso también se pasea por la taiga agitando los cedros. Necesita conciliar el sueño durante todo el invierno con una panza completamente desarrollada. ¡Oh no! ¡Es tan difícil para mí! ¡Ah! ¡Soy un viejo oso! ¡Ah! ¡No me puedo inclinar y recoger el pinocos! ¡Si tan solo pudiera recuperarme! ¡Oh! 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 ¡Oh puedo hay muchos de ellos aquí será mejor que me ayudes a recogerlos te voy a ayudar oso te voy a ayudar pero mira esto hay tantos conos aquí que no me las arreglaré solo puedo pedir ayuda a otros hermanos y hermanas y amigos por supuesto puedes dejar que otros te ayuden a recoger los conos pájaros vamos oigan pájaros donde están oh esa también es mío billy tonta oh eres un pájaro dañino muy bien glotones de todos modos nunca serán tan gordos como yo nunca serán tan gordos los codiciosos y astutos no pueden ser felices dios mío esto es genial bien desde entonces los cascanueces así como sus hijos y los hijos de sus hijos son siempre flacos y no engordan echemos un vistazo al oso ha ido a pasar el invierno en su guarida grande y está gordo de nuevo así que ninguna historia del bosque puede prescindir de un oso porque él es un maestro del taiga una noche de tormenta el dueño de la casa no lo esperaba cuando una buena persona oye oye quién está ahí qué clima tan terrible está haciendo gatos perros sí cuando llegue el invierno será aún peor solo vete entonces sigamos juntos la liebre y yo nos hemos mantenido unidos durante dos años puña y carne si somos tres pasar el invierno será mucho más fácil sí fácil fácil sí aunque sería bueno construir una casa construir una casa sería realmente genial no sé cómo así es como se conocieron ah quizás la lluvia no termine antes de que cante el primer gallo oh rayos ah en donde estoy en el bosque por supuesto pero cómo pudiste llegar aquí estoy viajando estoy volando hacia el sur me cansé mucho de ser propiedad de un campesino eh tú sabes el campesino incluso me había planeado para su próxima sopa de pollo hasta ya me dio hipo por la sopa oye viejo por qué no te quedas con nosotros y tal vez tú sabes cómo construir una casa ah construir una casa es como un huevo es muy comparable y así vivieron juntos preparándose para el invierno el oso construyó un colmenar casa de ovejas con colmenas para poder beber té con miel en el invierno lobo pescó pescado del río para secarlo y comerlo jala jala está mordiendo ay mamá ay mamá mi gallo bueno cuidaba el jardín jajaja 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 sí carne de res sí sí hay una buena idea camaradas la leche podemos hacer mantequilla y podemos comer en invierno buena idea viejo y decidieron comprar una vaca bueno viejo no estés triste nos vemos pronto bien la liebre se quedó atrás para cuidar la casa La miel se había vendido por completo e incluso vendieron abejas, veintiocho y compraron una vaca, todas las mañanas el lobo y la liebre traían la vaca de los prados Desnataron la nata de la leche y la batieron hasta convertirla en mantequilla Esta mantequilla camaradas es excelente y estará mejor guardada en el ático, nadie puede tocarla ahora, nadie En invierno la usaremos poco a poco ¿Podríamos probar un poquito? Un poquito, cuando llegue el invierno la probaremos, hasta entonces no y ni siquiera pregunte Si, bueno por supuesto, se necesitan reglas A fines de otoño acumularon una olla llena de mantequilla Hola queridos, buenas noches, ¿cómo están? ¿A quién eres tú? ¿Quién es ella? Soy una zorra huérfana dejada sola en el mundo, no tengo a donde ir y todo lo que poseo es una jarra vacía ¿Puedo quedarme a vivir con ustedes? Si, puedo, díganme Ah, si, es difícil vivir solo Ah, eso es correcto, pero ahora tengo dos años viviendo con la liebre No desperdicies el agua caliente Ah, bueno, entonces quédate con nosotros, es bueno estar juntos todos, juntos tenemos poder Y así, la zorra se puso a vivir con ellos Ella se comportó muy conciliadora y amigable Y trató de complacer a todos Aquí viene un lobo gris y te comerá un costado Ah, siempre culpando al lobo Ah, nieve Tal vez ya sea Tiempo Para sacar nuestra mantequilla del ático Ah, definitivamente no debemos apresurarnos demasiado Todavía no es invierno Todavía no lo es Bueno, ¿y mañana podríamos? Mañana veremos Mañana veremos si eso se puede hacer Así fue como la zorra se enteró de la mantequilla ¡Mantequilla! Mañana no obtendrán mantequilla Oye, ¿está la zorra huérfana en casa? Ella es Está en casa, está en casa Pronto regresa Dile que venga a los Buggers Es una fiesta de cumpleaños Que se le ocurra un nombre para el bebé Tranquila, le diremos No te preocupes Oye, alguien te invitó a un baby shower Y quieren que tengas un nombre en mente Ah, bueno, entonces debería irme Ah, lo llené bien de mantequilla Y lo voy a esconder aquí La zorra había descubierto un árbol seco con un hueco Y escondió la mantequilla allí Bueno, ¿y cómo te trataron? Bueno, dieron torta de pescado frito Relleno de mantequilla derretida Ay, grudo Ay, ¿qué nombre le diste al cachorro tejón? Sí, ¿qué nombre? Nada Al día siguiente sucedió lo mismo Fui invitada de nuevo a una fiesta de cumpleaños Bueno, ¿y qué nombre elegirás ahora? Por dancing Y al tercer día, la zorra tomó la última parte de la mantequilla Bueno, ¿y cómo se llamará el bebé hoy? ¡Finalio! Y por fin llegó el verdadero invierno Quizás hoy sea el momento de comer nuestra rica mantequilla, ¿no creen? Hemos esperado mucho tiempo Sí, mucho tiempo Ahora es el momento Oye, zorra Ve y busca la mantequilla del ático ¿Yo? Está bien Entonces ella se quiso hacer las dotas Oh, no No he subido tan alto en toda mi vida Oh, terrible Mis piernas ceden No puedo aguantarme Tengo miedo de caer Oh, aquí no hay mantequilla Oh, pero ¿dónde está la mantequilla? Sí, mantequilla Sí, ¿dónde está? ¿dónde está? Qué pena Yo quería probarla Y yo también Es necesario encontrar el ladrón de inmediato Sí Sí, se encuentra y se castiga Sí Absolutamente ¿Pero cómo? Iniciemos un gran fuego Y nos tomaremos de la mano alrededor El vientre del que se comió nuestra mantequilla Sotará un poco debido al calor Y así lo atraparemos Regalarse El estómago lo hará Como un huevo ¡Despierten! ¡Despierten! Amigos Miren lo que pasa Él fue el que se comió nuestra mantequilla Él fue ¡Míralo! Él fue el que se comió nuestra mantequilla Él fue ¿Y? ¿Cómo pasó eso? Ayuda, yo no fui Yo no fui Yo no fui ¿Cómo que no te la comiste? Miren eso, miren eso Yo, yo no me la comí Créanme, hermanos No me la comí yo Algo no está bien aquí Deberíamos verificar de nuevo Sí, vamos a hacerlo Ninguno va a comprobar nada Está bien claro Miren lo que tiene él allí Todo debe ser revisado dos veces ciertamente Le pido a todos que se acerquen al fuego No comí nuestra mantequilla No fui yo No fui yo No, no, no No, 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 no ¿Qué es esto? Yo no comí mantequilla. ¿No te lo dije? ¡El skin se comió nuestra mantequilla! ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Mañana por la mañana, lárgate, oso. Lárgate. Lárgate de la casa. No queremos ladrones aquí. No los queremos. ¿Por qué? No comí la mantequilla. ¿Por qué convertirme en un extraño entre todos? Vamos. Sal de nuestro patio. ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No queremos ladrones de mantequilla en nuestra casa! ¡Sí, señor! ¡No los queremos! ¡Ah! ¡Iré a limpiar ahora! ¡Ay! ¡No me muerdas! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! Así fue como castigaron a la zorra. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Otra vez esto! ¡Cariño! ¿Qué? ¡Hornea un pequeño bollo, cariño! ¡Colobock! ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? ¡Si no hemos tenido harina en muchos días! ¡Ah, vamos! ¡Raspemos los barriles! ¡Barrer las cajas! ¡Estoy seguro de que encontrarás harina! ¡Qué inteligente de tu parte! ¡Raspa y barre! ¡Como dijo el abuelo, lo hizo la abuela! Así que la abuela horneó un Colobock. ¡Ay! ¡Estás tan caliente! ¡Quédate aquí y refrescate un poco! ¡Aquí vamos! ¡Niom, ñiom, 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 ñiom! ¡Oh, no! ¡Niom, ñiom! O-go! ¡O-oye! ¡Hazte a un lado! ¡Colaboc, querido! ¿A dónde te has ido? ¡Colaboc! ¡Colaboc! ¡Vuelve, querido Colaboc! ¡Colaboc! Así que Colaboc estaba rodando por caminos y parches y se topó con una liebre. ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy una liebre! ¿Quién eres tú? Soy... soy Colaboc. ¿Eres Colaboc? Aquí estoy. ¡Ja! ¡Colaboc! ¡Colaboc! ¡Te voy a comer! No, no me comas, liebre. Te voy... te voy a cantar una canción. ¿Oh? ¡Colaboc! ¿Mmm? Está bien. Pero... canta en voz baja. Soy Colaboc. Soy Colaboc. Tengo una costra bonita y marrón De las cajas fui barrida De barriles me rasparon Estaba mezclado con la crema Y la ventana estaba helada Del abuelo me escapé Y de la abuela me escapé Y liebre. Y liebre, de tu cabeza larga Seguramente lo voy a hacer Hmm... No lo entiendo Desapareció Así que el Colaboc se alejó Eso fue lo último que la liebre vio El Colaboc se quedó rodando y rodando Se topó con un lobo Se topó con un lobo Colaboc, Colaboc Yo te voy a comer Oh no, no me hagas eso No soy sabroso Yo soy... Omnívoro Y... y yo bueno Déjame cantarte una canción primero ¿Una canción? Realmente sí Soy Colaboc Soy Colaboc Tengo una costra bonita y marrón De las cajas fui barrida De barriles me rasparon Estaba mezclado con la crema Y la ventana estaba helada Del abuelo me escapé Y de la abuela me escapé Y de la liebre me escapé Y de ti, gran lobo feroz Voy a huir Así que Colaboc se fue Ese fue el último lobo que lo vio Colaboc Colaboc ¿Dónde estás, Colaboc? Oh, wow ¡Qué maravilloso! Colaboc siguió rodando Y luego se encontró con un oso Colaboc Colaboc Te voy a comer Tienes mucho tiempo para comerme Déjame cantarte una canción primero ¿Quieres? Oh, adelante Pero no cantes demasiado No he comido nada desde esta mañana Soy Colaboc Soy Colaboc Tengo una costra bonita y marrón De las cajas fui barrida De barriles me rasparon Estaba mezclado con la crema Y la ventana estaba helada Del abuelo me escapé Y de la abuela me escapé Y de la liebre me escapé Y del lobo se escapó Y de ti oso peludo Yo también voy a huir Oh Oh, tú Te atraparé Así que el Colaboc se alejó Y eso fue lo último que vio el oso de él Colaboc ¡Eres tan lindo! Y hueles tan bien Niños Tal vez también sepas cantar, ¿verdad? Sí, yo canto muy bonito Cántame solo una vez, por favor Para el pobre huérfano zurro Estoy realmente muy cansado Te lo ruego, por favor Está bien Soy Colaboc Soy Colaboc Tengo una costra bonita y marrón De las cajas fui barrida De barriles me rasparon Estaba mezclado con la crema Y la ventana estaba helada Del abuelo me escapé Y de la abuela me escapé Y de la liebre te escapaste Y del lobo te escapaste Y de ti, hermosa zorra También voy a oír ¡Oh, bravo, bravo! ¡Brillante! Sí, pero no puedo escucharte tan bien Debo estar envejeciendo Ven a sentarte aquí en mi cara A cantar de nuevo ¿Qué, qué? Siéntate en mi cara Y canta tu canción de nuevo ¿Seguro que soy Colaboc? ¿Oh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Antes de que Colaboc pudiera terminar su canción El zorro se lo comió Eso es lo que le pasa a los niños Cuando se escapan de casa Es el final Y ahora vamos a dormir En los últimos tiempos Había dos tipos de personas en el pueblo Las personas que robaban Y las personas a las que robaban Pero también Vivía Una bestia Que robó Incluso a los ladrones No era un hombre Él era Una bestia ¡Ah! 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 Llevaría todo el botín en su espalda En un gran saco Y se iría a su casa También tenía una grande esposa ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día salió a caminar y vio a los ladrones robando a una pareja pobre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!